Bolivia es un estado independiente y soberano, todas sus acciones se ajustan a su constitución y a sus normas nacionales. El acuerdo que hemos firmado, el acuerdo marco entre Estados Unidos y Bolivia, claramente en su primer artículo, que hace referencia a los principios y los propósitos, dice que ambos países tenemos como deber, dice, el deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos de otros estados. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Robert Paladino, mediante un comunicado pidió que se respete la constitución de Bolivia y la voluntad del pueblo boliviano, sumándose así a la supuesta preocupación que hace días expresó la Unión Europea, señalando que el país no se conduce a elecciones en condiciones justas y equilibradas, debido a las acusaciones y amenazas contra el Tribunal Supremo Electoral. Esta es la respuesta del Estado boliviano. Ambos países hemos reconocido claramente que los asuntos internos, que los asuntos que incumben a cada uno de los países, lo tratan los países, y nosotros no aceptamos la intervención de otros países para referirse a los temas que le interesan a los bolivianos y las bolivianas. Actualmente en el país se encaran las inéditas elecciones primarias previstas para el 27 de enero. Actualmente en el país se encaran las enero.